¿Cómo fue avanzando este desarrollo? Después, el ciclo de vida de un desarrollo web. O sea, más que ciclo de vida, eso es error mío al elegir palabras. ¿Cómo diferentes actores vemos a un desarrollo? Después vamos a hablar de dos proyectos particulares. Me escucho mejor ahí, veo que están pidiendo que sea más fuerte. Me estoy acercando a la computadora. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de dos problemas en particular. El bundling, que no encontré una traducción correcta, no me gusta abusar de términos en inglés, pero es lo que es. Y la minificación. Entonces, como les decía, vamos a hablar de cómo ha sido el desarrollo de la web en los últimos 25 años. Y esto nos va a ayudar a entender de dónde viene lo que llamamos el diferencial de impedancia entre desarrolladores, administradores, integradores. Y pues bueno, mi idea, mi razón de estar aquí con ustedes, pues es ayudar a que estos problemas vayan disminuyendo, idealmente desapareciendo. Bueno, entonces, pues es este cuento, básicamente ya muchos lo conocen. La web, el protocolo HTTP y el lenguaje HTML y demás, tienen su génesis en el 89, en el laboratorio, pues bueno, que hoy conocemos por el gran colisionador, el CERN, el Laboratorio de Estudio de Altas Energías en Suiza. Tim Berners-Lee inventó, perdón, aquí está equivocada mi lámina, primer navegador en 1990. El servicio es del 89, el primer navegador es del 90. Ahora, el hipertexto no es una idea nueva, el hipertexto se maneja a nivel conceptual desde los 50, pero pues bueno, lo que él hizo fue cazar el desarrollo de sistemas, el uso de redes, con un esquema que permitiera de una forma ágil, de una forma rica, el hipertexto. En el 93 apareció Mosaic, el primer navegador que permitía manejar juntas texto e imágenes. Y pues bueno, para el 95 nace Internet para el personal y comercial, lo cual desató el boom que vivimos hasta el día de hoy. Pero pues bueno, el uso de Internet en ese momento era particularmente para fines académicos y bueno, los documentos que se manejaban eran documentos estáticos. HTTP es un sistema de localización de recursos. En el 93, el NSFA publicó la especificación CGI, que es lo que permite conectar un servidor web a diferentes programas que van presentando contenido dinámico, que van creando el contenido según lo que está pidiendo el usuario. Entonces ahí sale la idea de pasar parámetros al ambiente, de usar formularios con etiquetas, cosas que obviamente hoy damos más que por sentado. Y pues bueno, poco a poco va naciendo el contenido dinámico, se unen los CGI con las bases de datos, entonces nacen los sistemas de gestión de contenido, los CMS. Ahora, mientras el entorno estuvo dominado por CGI, pues bueno, era un entorno lento, plagado de problemas de seguridad. Hay demasiadas cosas que CGI gotea hacia el ambiente, que deja escapar ciertos pedazos de información, que nos dan más información a un posible atacante de la que quisiéramos. Más puntos de acceso, más vulnerabilidades, en pocas palabras. Bueno, hacia mediados de los 90 empiezan a aparecer los servidores de aplicación, que separa por fin las responsabilidades. Tenemos un proceso que está ejecutando un usuario, y un usuario cualquiera, y por otro lado está el servidor web. El usuario cualquiera puede estar corriendo algún marco de desarrollo como ColdFusion, los Java Servlets, ModPerl, FastGI, etc. FastGI es un protocolo que permite conectar con prácticamente cualquier lenguaje de programación. Y al desacoplar, al separar lo que puede hacer un usuario de lo que puede hacer otro, pues se reduce, o sea, se aumenta la seguridad porque se reduce lo que puede tocar un potencial atacante. Además, como FastGI, o perdón, como todos los servidores de aplicación se están ejecutando de forma constante, es mucho más rápida la atención de las solicitudes. Entonces, era impresionante en esa época que, sí, básicamente yo le apretaba cualquier liga y de inmediato tenía resultado. A diferencia de los CGI que estábamos acostumbrados a esperar medio segundo, un poco más que eso, para lanzar el proceso y ejecutar, ¿no? Entonces, pues bueno, esto poco a poco nos va invitando a que los sistemas sean más complejos. Y, obviamente, si hay una invitación, el mundo responde. RPC sí tiene soporte, veo que me están preguntando. Cualquier llamada a procedimiento remoto, cualquier solicitud a través de web a un procedimiento que se ejecuta en otro servidor, es un tipo de RPC. Hay un RPC particular, pero bueno, no entro en detalles, sigo hablando y así al final tendremos la sesión de preguntas. Igual pueden ver que voy viendo la pantallita del chat. Bueno, entonces, se van desarrollando los marcos de desarrollo web. Hoy en día conocemos cientos, ya ahí no puedo listar los principales porque hay cientos, hay varios por cada uno de los lenguajes, que buscan diferentes objetivos. ¿Y qué nos da un marco de desarrollo, un framework al programador? Pues bueno, nos da una interacción, una integración mucho más rica. Nos da integración entre componentes, automatización, abstracción, mapeadores de objetos relacionales, persistencia, velocidad de desarrollo. Lo que estoy listando aquí es por qué yo como programador he preferido hacer mis desarrollados usando un framework en vez de hacerlo como acostumbraba a hacerlo antes, apelo programando yo toda la interacción. Claro que al hacer esto pierdo parte del control, pierdo parte del conocimiento de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, una cosa muy importante es que todos estos frameworks, prácticamente todos, van creando comunidades de creadores. No hay un término único para esto, pero se crean la distribución de bibliotecas o paquetes o módulos, o como queramos decirlo. Y en realidad un framework se nutre de que existen estos módulos. Le da dinamismo, le permite responder a nuevas necesidades y le permite que un nuevo participante encuentre una amplia base de dónde empezar a desarrollar. Bueno, estas comunidades han sido importantísimas. Bueno, poquito más adelante, digamos, esto ya existía desde antes, pero se empezó realmente a popularizar a principios de la década pasada, de la década del 2000. Brincó un pedazo de funcionalidad que estaba oculto, que era lo que terminamos conociendo como Ajax, que es usar Javascript para usar una combinación de Javascript y el modelo de objetos del documento, el DOM de una página web, para actualizar solo fragmentos de la página. Esto hace que los sitios web que eran bastante estáticos, que cada solicitud requería recargar la página entera, se vuelvan muchísimo más dinámicos y para esto usan Javascript. Javascript es un lenguaje que muchas aprendimos a odiar porque era realmente un estorbo en los 90 y además las implementaciones eran tan poco compatibles entre sí que era garantía de problemas. Se convirtió de repente en la pieza más importante de todo ese rollo web. Ajax nos permite lo que llaman menor satisfacción al clic. Además, libera mucho nuestro servidor porque como ya no tengo que estar volviendo a generar la página entera a cada solicitud, solo tengo que generar cada pedacito conforme el usuario lo requiere, pues el servidor puede atender más solicitudes. Ahora, Ajax tiene sus problemas. Por ejemplo, antes teníamos, y uno de los supuestos del web es que cada recurso tiene un URL, digamos, reconocible, un URL único en el mundo, y ahora pues muchas veces cada vez más pasa que yo tengo que dar un URL y una serie de instrucciones, porque el contenido puede ya estar oculto detrás de la interfaz. La interfaz se empieza a meter en nuestro camino. Ya no puedo, como era la web que diseñó Berners-Lee, ya no puedo llegar directamente a la actividad que me interesa o al contenido que me interesa. Y con Ajax empezaron a aparecer vulnerabilidades que antes no teníamos. Ahí menciono cross-site scripting, que es básicamente que de un sitio web pueda convencer a un usuario de ejecutar contenido probablemente malicioso. Cross-server request forgery, que es convencer a un servidor remoto de que una solicitud viene de alguien confiable. Inyección de encabezados, nuevas posibilidades para ataques de hombre en el medio, man in the middle. ¿Y esto por qué? Pues porque hay más puntos de costura. O sea, normalmente una vulnerabilidad, un agujero de seguridad se presenta donde dos lenguajes o dos marcos o dos cosas fundamentalmente distintas tienen que compartir objetos, tienen que compartir cualquier valor. Entre más cosas tenga, entre más capas haya, pues obviamente hay más costuras. Y entre más costuras hay, pues más se pierde la seguridad. Bueno, les dije que iba a hablar un poco de Flash. Y ven que no tengo aquí mucho que decir. Es por una razón muy clara. Si no tienes nada bueno que decir de algo, no digas nada. El problema es que Flash es una cosa tan nefasta que no puedo quedarme sin decir nada. Y lo peor es que a algunos les gusta. Pero bueno, no es el enfoque, no es el enfoque de mi presentación. Afortunadamente, Flash está poco a poco cediendo terreno. Afortunadamente, porque es algo que se ha metido en el camino de la usabilidad y la seguridad web. Digamos, Flash nos permite tener una máquina virtual con todas las capacidades en cada uno de los navegadores. Y ha tenido cientos de agujeros de seguridad. Pero además es una implementación absolutamente no estándar. Hay una sola compañía que desarrolla Flash. Y bueno, ya es una compañía que lo está, se diría, despreciando. Que lo está quitando el soporte poco a poco. Flash ya no existe en las plataformas que usamos hoy en día. De hecho, pues bueno, comentaba con los organizadores de este congreso. Yo tuve problemas el día de hoy para conectarme. Y eso que en este momento estoy usando una plataforma absolutamente soportada. Tuve que conseguir prestado una computadora con Windows para hacerlo. Pero bueno, Flash ya no existe para computadoras Linux de 64 bits. Sencillamente no existe una versión capaz de ejecutar este sitio. Tampoco existe Flash para la mayor parte de los dispositivos móviles. Y bueno, cada vez vamos a ver que Flash queda más atrás. Aprovecho nada más esto para insistir que si queremos, que si buscamos que software virtual realmente llegue a un mayor público, se evalúe el cambio de plataforma. Porque esta plataforma que estamos usando, aparte de poco amigable y obsoleta, pues bueno, está fomentando el uso de una tecnología que deberíamos dejar morir. Bueno. Sí, habrá quien habla a favor. Como aquí Raimundo Cruz habla del buen Flash. Pues bueno, como les dije, no pude dejar de mencionar este tema. Pero bueno, no es el enfoque principal de mi plática. Yo quiero hablar acerca de cuestiones del desarrollo. Entonces vamos a ver, vamos a ver quién, qué actores entran en esto del desarrollo de un sitio. Y un poquito, cuáles son sus puntos de vista, exagerándolos, como pueden ver. Los caracteres reseñados en esta sección son ficticios y pueden estar exagerados. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo tengo que levantar la mano y decir, yo soy programador y también soy administrador de sistemas. De hecho, al revés, empecé siendo administrador de sistemas y poco a poco me fui convirtiendo en programador. Este, tardé mucho tiempo en reconocerme como programador, como administrador. Sí, perdón, me brinqué. Aquí estamos. Yo como desarrollador, ¿qué es lo que estoy buscando? Bueno, una vez que entendí el problema que quiero resolverle a mi usuario, voy a, normalmente, voy a la última versión de todo lo que tiene mi stack. Mi stack es... Y, digamos, todos los autores, a veces me van a decir únicamente, yo solo soporto la última versión. Y, pues, bueno, mi principal prioridad como desarrollador, pues, es la entrega. Yo quiero tener al usuario contento, quiero tener al usuario satisfecho con lo pactado, le entregué el sistema que me pidió que desarrollara, y fin del cuento. Eso es lo que me importa. Cada sistema es un universo distinto. Ahora, no, y no solo es, Juan Cotera dice, cuestión de dinero. No solo es cuestión de dinero. Es que yo tengo que saber qué peleas luchar. Como programador, yo tengo que resolver lo que me están pidiendo. Y lo voy a resolver de la manera más bonita, más atractiva, más novedosa, más amigable que pueda. Ahora, estos tres puntos son importantes. Mantenibilidad. Si mi usuario me pide en algún momento que se soliciten adecuaciones, pues sí, se las cobraré como un evento aparte. O si estoy trabajando en alguna empresa, pues bueno, será en empresa, universidad, lo que sea, pues será cosa de en ese momento entrar y darle el mantenimiento que me pide el sistema. Mientras tanto, si funciona, no lo arreglas. Un sistema como está, está bien. Ahora, el despliegue, o sea, echar a andar un sistema. ¿Qué es lo que necesito darle al administrador del sistema para que me echar a andar el sistema? Documentación básica. ¿Qué estoy usando? ¿Cómo lo tienes que poner en la máquina? Y obviamente, pues bueno, yo asumo que yo sé, porque yo lo diseñé. Pero el despliegue en realidad no queda en mis manos. Yo voy a intentar facilitarlo, pero el despliegue está en manos del administrador. Ahora, respecto a la seguridad, pues yo como programador lo más que puedo hacer es buscar emplear bibliotecas que tengan una buena trayectoria demostrada. O sea, usar bibliotecas de sistema en las que puedo confiar. Pero bueno, ¿qué pasa cuando hay amenazas imprevistas? Vamos a caer en este momento que se cruza mucho con la mantenibilidad. Digo, como nota, muchos desarrolladores buscan resolver el problema y dejan muy de lado la seguridad. Yo no puedo pensar de esa manera, tal vez porque vengo del lado de la administración, tal vez porque estoy estudiando cuestiones de seguridad y llevo haciéndolo 20 años. Pero bueno, si soy un programador consciente, lo más allá que puedo llegar es estudiar las alternativas que tengo y decir la que ha demostrado ser más segura. Bueno, ¿y qué decimos los administradores del sistema ante todo esto? Respondiendo prácticamente a cada uno de estos puntos. ¿Te escribiste una aplicación? ¡Qué lindo! No puedes tener root, no puedes ser administrador del sistema. Administrador hay uno. Yo trabajo en un instituto de investigación bastante pequeño. En total somos tal vez 300 personas, incluyendo desde los becarios hasta todo. Y yo no le doy una contraseña a nadie. Mi trabajo es ser administrador del sistema. Y lo que le digo a mis usuarios es, pues muchas veces la mejor descripción de mi trabajo es que yo soy el que dice que no. Eso es lo que tiene que hacer un administrador del sistema. Yo tengo que mantener todos los sistemas que ya existen funcionando en conjunto. Para esto me conviene mucho que las versiones de las bibliotecas que estoy usando sean las mismas. ¿Por qué? Porque de ese modo no tengo que estar pensando en los problemas que tienen cada una de ellas. De hacer posible que todas estas versiones sean provistas y gestionadas por la misma distribución, en caso de que esté usando Linux, como casi cualquier administrador del sistema va a querer estar usando. ¿Y cuál es mi prioridad? Si bien el programador tiene que resolver el problema en particular al que se está enfrentando, para mi administrador mi principal prioridad es la no disrupción de otros servicios. Nada de lo que yo hago puede, debe causar que el resto de sistemas, que el resto de mis sistemas, porque son muchos, sea afectado tanto como sea posible. Respecto a la mantenibilidad, bueno, pues tengo que buscar, elegir software que no me dé conflictos para mantenerlo. Si un programa, y esto lo he hecho y es una batalla política fuerte, si un usuario me trae un desarrollo en PHP, pues obviamente si es en PHP lo tengo que auditar, tengo que leerlo, y tengo que leerlo, y PHP no es un lenguaje que yo uso, pero normalmente le toma 20 minutos escribir un documento respecto por un documento, por un programa escrito en PHP por alguien no experimentado, es matura. Lo siento, pero así es, es un lenguaje lleno de agujeros. Administrador del sistema, pues eso no puede entrar a mi sistema porque me pone a todos en riesgo. Todo lo que yo tenga tiene que ser actualizado de forma regular y automática. El despliegue, pues es el punto principal de estrés para cualquier desarrollo. De hecho yo no pienso en los sistemas que ya tengo andando, porque una vez que ya están desplegados y que cumplen con mis estándares, pues no me deben molestar. Ahora, en la parte de la seguridad, yo sé que no tengo un solo sistema, tengo muchos sistemas co-instalados, y cada uno de ellos se cree que es un bello y único copo de nieve. Si eso te dicen, todos los copos de nieve son únicos, todos, todos, todos son igual de únicos. Entonces, pues tengo la responsabilidad sobre el conjunto entero. Como administrador de sistemas tengo que estar haciendo revisión proactiva y periódica de todo el software que tengo instalado. Y bueno, eso es suficiente para tenerme ahí a tiempo. Bueno. Y se ha popularizado este asunto de los DevOps. Hay que ser ágil, hay que entrarle todos a todo, hay que aprender todos. Bueno, eso no lo moví yo. Hay que entrarle todos a todas las áreas. Y entonces, pues se ha ido poniendo de moda eso de ser DevOps. A ver, perdón, para no distraerme y seguir hablando, porque aquí esto... Ahí está, perfecto. No. Se cambió el zoom. Vamos a... Para que se siga viendo completo. Bueno, ok. Ahí está más o menos bien. Disculpen. Ok, ahí se ve casi completa. Vamos a sumir. El 65% le ponemos. Y seguimos de frente. Perfecto. Los DevOps se pusieron de moda con las metodologías ágiles. Y pues bueno, dicen, bueno, adelante. Todos tenemos que saber de todo. La tecnología tiene que resolvernos nuestros problemas. Tiene que ayudarnos a que los humanos hagamos menos problemas. Entonces, y todo esto son buenas cosas, ¿no? Entonces, nuestros desarrollos deben tener pruebas extensivas para que de ese modo al desplegarlo me dé cuenta si falta algo en el ambiente o si algo no está funcionando correctamente. Para que los desarrolladores se den cuenta de inmediato si un parche está corrompiendo algún pedazo o lo que sea. Tenemos sistemas de integración continua. Entonces, todo el tiempo estoy viendo que todos mis sistemas andan, ¿no? Bueno, uso mucho virtualización y contenedores. Se puso de moda Docker, por ejemplo, que habla del despliegue. De hecho, si se asoman, creo que fue en el último software guru. Pues hablo yo un poco mal de Docker. Porque ha invitado a tener malas prácticas de administración de nuevo, ¿no? Pero bueno, se antoja interesante, ¿no? El administrador de sistemas no quería cumplir con mis caprichos. Porque le afectaba el desempeño de otras aplicaciones que tienen el mismo sistema. Pues bueno, vamos a hacer una máquina virtual por aplicación. ¿Qué problema podría haber? Pues yo no le creo al tema de los DevOps. Yo lo veo como la crónica de un fracaso anunciado. Tenemos que... O sea, no basta con separar las aplicaciones. Demasiadas máquinas virtuales significa que tengo demasiadas instancias del sistema completo que mantener. Y las actualizaciones de seguridad se vuelven una locura. Tengo que estar viendo actualizaciones de seguridad para arriba y para abajo, por todos lados. Me cuesta más trabajo probar antes de parchar una actualización de seguridad. Porque la tengo que hacer en 100 máquinas al mismo tiempo. Y me resulta más difícil perder el daño que hagan. Bueno, y por otro lado tenemos que ir manteniendo otros sistemas. Los sistemas legacy. Hoy en día se está poniendo de moda esto de falla temprano, falla rápido, para evitar que demasiados sistemas lleguen a un tiempo de vida que no requerían. Pero bueno, todos tenemos... Digamos, con las metodologías ágiles nos hemos vuelto fans de que está de moda determinada biblioteca, módulo, gema o como se le quiera llevar, que hacen más o menos lo mismo que el anterior, pero de otra manera. Esto lleva a una rotación de bibliotecas. Y nuevamente, como administrador, tenemos que pensar en todo lo que tenemos nuevo y viejo. Y pues seguimos manteniendo. Entonces, yo aquí lo que sugiero es, pues bueno, como administrador, pero también como programador, es buscar acercarnos a las ramas estables. No desarrollar contra una rama que esté en profundo desarrollo, sino que buscar algo que esté estable y probado y todavía vivo. No estoy diciendo que nos vayamos a desarrollar sobre cosas de hace 10 años, pero sí buscar bibliotecas que tengan soporte a largo plazo. Como desarrollador, pues mantenerme tanto como pueda en la rama estable. Y sí, me voy a perder de algunas características y de un poquito de lucecitas y cosas bonitas, pero mis sistemas van a ser mucho más robustos. Entonces, vamos a abordar esto. Veo que estoy yéndome más poco a poco con el tiempo de lo que quisiera, así que voy a intentarle pisar el encendador. Vamos a hablar del bonding. ¿Qué es bundle? ¿Por qué no lo pude traducir? Bueno, podría ser esto, ¿no? Un tambache de papeles. Bundling es juntar cosas separadas. Y en este caso, pues el hilo este estaría de cierto modo amarrando los papeles que de por sí están agrupados de otro modo con los clips y lo que fuera. Esto también sería bundle, ¿no? O sea, como un tambache, un tambache de leña. ¿Qué pasa? Como desarrollador, en mi proyecto necesito muchas bibliotecas. Necesito unir mis diferentes dependencias. Y especificarle esas bibliotecas con la versión que requieres a mi administrador, puede ser frustrante porque mi administrador puede decir, ah, pues tengo la 3.2, pero yo necesito la 3.7. Entonces, en vez de documentar cada uno de mis requisitos de construcción, muchas veces me es más fácil copiar una biblioteca completa e incorporarla a mi desarrollo. Y, pues bueno, mención horrorífica. ¿Qué pasa cuando estoy haciendo bundling? Pero además de eso, una biblioteca que no es mía, en la cual estoy dependiendo, que es de un desarrollador externo, pues me quiero modificarle algún comportamiento. Bueno, ahí sí puedo lograr que el ejército de administradores del sistema del mundo vengan en tropel asesinado, ¿sí? Porque puede ser nefasto. Entonces, ¿qué es el bundling? Distribuir una copia entera de un proyecto dentro de otro, en vez de declararlo como una dependencia externa. Es muy cómodo, es muy útil. Sí, me facilita el despliegue, me facilita la convivencia de proyectos, porque puedo tener diferentes proyectos cada uno con su propio bundle, con su atadito de bibliotecas. Y, pues bueno, ya no tienen que ser la misma versión del sistema base. Si las tengo declaradas internamente, pues cada una puede ser una, ¿cómo se llama? Una versión independiente. Esto me permite, además, modificar el comportamiento de cada una de ellas. Les sugiero leer este documento. Supongo que la presentación se las van a hacer disponible. Aquí hay varias ligas. Fedora, la distribución Fedora de Linux, básicamente dobló las manos ante una necesidad. Y antes tenía una línea muy fuerte contra el bundling, ahora está aceptándolo con ciertas limitaciones. Ahora, ¿por qué el bundling puede ser malo? ¿Por qué lo presento con un punto débil en un desarrollo web? Primero que nada, porque me hace muy difícil, me abre un gran problema al mantener y al asegurar la seguridad. Ahora, si como administrador de sistemas tengo diferentes versiones de la misma biblioteca en diferentes sistemas dentro de mi misma computadora y aparece una nueva versión, pues entonces tengo que entrar a parchar en diferentes lugares. Pero tengo que estar consciente de cada uno de estos niveles distintos. Pero todavía, ¿qué pasa si la versión 3.7 le encontré una vulnerabilidad? Pero yo tengo una versión 3.2 y eso es lo que el desarrollador del programa me dio. Posiblemente tiene la vulnerabilidad, tal vez no. Como es una versión vieja, los desarrolladores ni siquiera se van a fijar ahí. Y como la tengo en un bundle, no la tengo como parte de un sistema operativo, de una instalación a gran escala, pues le pega el rendimiento, le pega a la asegurabilidad de mi sistema. Las distribuciones que tienen compromiso de LTS, vamos a hablar de estas más tarde, pues son las que tienen soporte a largo plazo. Y bueno, el tener estas bundles me dificulta que haya datos comunes entre las aplicaciones, porque a veces, conforme se actualiza una aplicación, pues también se van modificando los formatos de sus datos. Entonces, sé que no es tan común este tipo de compartición de datos, pero en caso de requerirlo, se vuelve más difícil. Lo que ven aquí a los lados, a los costados de esta lámina, me asomé a esto que aparece ahí a modo de ejemplo. Un reporte de fallo, o no de fallo, sino que de punto a ser atendido en Drupal 8. Drupal es un motor de contenido web y la versión 8 está, hace tiempo, a punto de ser liberada. Y todavía no lo logran, en parte, o por esto. Todo lo que ven a los costados son dependencias. Son dependencias que decidieron ellos incluir, ¿sí? Bond Lean. Y pues bueno, exacto, sí, gracias por hacerlo más amplio. Algunas, muchas las ven tachadas, porque de lo que trata este reporte, pues es únicamente de llevar cuenta y llevar como contabilidad de qué versión estamos incluyendo, cuál es la versión que está ahora actual con el desarrollador, ¿no? Entonces, pues es mucha información y esto es para un proyecto que además es reconocido por ser muy bien llevado, ¿no? Entonces esto me lleva a un desgaste burocrático por tener que mantener al día todos estos proyectos. O sea, tengo que estar gastando energía en el seguimiento de todo esto. Ahora, ¿y qué va a pasar cuando salga la versión estable de Drupal 8? Pues esta lista va a dejar de ser mantenida, se va a congelar en las versiones que estén documentadas en el momento. Entonces, pues todos estos proyectos se vuelven responsabilidad de los desarrolladores de Drupal. Entonces, si yo encuentro, si aparece un problema en el jQuery que es actual hoy, el jQuery lo va a modificar en su proyecto. Pero en Drupal también lo van a tener que modificar localmente, ¿ok? Entonces, yo activeo como una vía de solución posible, ¿sí? Que les sugiero, pues el correcto uso de las distribuciones de Linux. En Linux tenemos distribuciones con decenas de miles de paquetes cada una. Y cada tipo de distribución, o sea, hay diferentes tipos de distribución para diferentes necesidades. Sí, con algunas con ciclos de liberaciones continuas, sí, el rolling release, ciclos cortos, ciclos medianos de dos años, ciclos largos de cinco años. Yo les sugiero como desarrolladores, pues no irse a la última versión. Tomar una versión estable, por lo menos una de dos años. Si pueden, una de cinco años. Si siguen un ciclo largo, pues van a asegurarse que el desarrollo va a tener ese soporte de vida. O por lo menos, por ejemplo, como desarrollador, puedo apuntarle a la siguiente versión estable. Y comprometerme, pues, a ir la siguiente. Bueno, me apuro porque estamos cerca del final y veo que no llego. Este punto de la minificación se me hizo particularmente interesante. Y particularmente importante transmitírselo, ¿no? Este, este, ¿qué es la minificación? 65 por ciento. 67, está bien. Ok, esto es código minificado. Si a mí me dieran eso a mantener, posiblemente podría entender de qué se trata. Pero bueno, las voy a tener relación con cuestiones externas, ¿no? La minificación particularmente se usa en Javascript, porque Javascript es el principal lenguaje ejecutable que se envía de un servidor a un cliente para que se ejecute localmente. Entonces, pues, bueno, ¿cuál es la lógica? Si envío información más chiquita, pues, hago más eficiente, más rápido el uso de recursos, ¿no? O uso menos recursos. Entonces, al usar minificación, pues, quitamos primero la información redundante, los comentarios, los espacios en blanco. Segundo, los nombres de las variables también los recortamos. Entonces, siempre que se pueda, y ahí depende del ámbito de la minificación que estoy haciendo, recorto variables, funciones, clases, etc. No, es que no siempre se puede disminificar. Ahorita vamos a ver por qué. Pero particularmente, perdí los nombres de las variables, no se puede disminificar. Puedo, sí, están los pretty printers que le vuelven a dar formato al código minificado, pero ya perdí información. Recortar nombres de variables, funciones, clases, etc. Lo importante es no alterar la funcionalidad. Ahora, sí, sí les voy a seguir con que esto tiene desventadas. Ojo, esto no me refiero a agregación. Muchos marcos de desarrollo me permiten mantener el código fuente por separado varios archivos JavaScript y entregárselos, digamos, aplastarlos en un solo archivo y entregarlos como uno solo al usuario. Esto disminuye mucho el tiempo de espera del cliente. Tanto de JavaScript como de hojas de estilo, ¿sí? Porque cada transferencia, establecer una sesión HTTP, pues, la latencia de hacer el saludo TCP es bastante alta. Es mucho mayor a veces que incluso el tiempo de transferencia. Pero bueno, decía, ¿voy a decir que la minificación es mala? Sí, sí lo voy a decir. La minificación mejora muy poco, entorpece la depuración y puede introducir comportamientos no deseados. Lo que les presento ahora lo hice mañana sin rigor científico, pero como sea, aquí tenemos unos datos, ¿no? Transferí el autocomplete de jQuery sin minificar y minificado. Desde mi red doméstica, que tengo un DSL del más baratito que se puede comprar en México, de 5 megas me parece, y desde la red, que es probablemente la mejor red que hay en este país. Y bueno, ahí tienen más o menos los tiempos. Para mi red doméstica, el archivo minificado me da una ganancia del 16%. Para el entorno empresarial me da uno del 6%. De nuevo, no es ni suficiente, ni específicamente significativo, ni representativo de nada. Solo es lo que vi entre un servidor que tengo yo en Estados Unidos y dos computadores donde estuve haciendo las cosas. Entonces, 16% de ahorro ya es algo, ¿no? Suena un buen ahorro. Sin embargo, ¿cuándo voy a ver ese ahorro? Bueno, pues bueno, la mayor parte de mis aplicaciones me permiten hacer un caché, me permiten hacer un, digamos, mantener en memoria el código javascript que ya fue transmitido. Y en la mayor parte de las páginas voy a tener el mismo código. Entonces, y bueno, voy a volver a la misma página y, digamos, el javascript que ya fue transmitido, yo no tengo por qué volver a mandar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este 16% va a ser La primera carga. En realidad, No importa muy qué genera los navegadores hoy en día, la compresión GZIP. Este mismo archivo de 16K, que minificado se bajó a 8.5, si no me equivoco, comprimido con GZIP baja a 4.5. Claro, también lo puedo comprimir de 4.5 a 2.6. O sea, puedo comprimir el minificado y eso ya no es significativa. No tengo ya, no presenté aquí los números, pero no sentí diferencia haciendo estas mismas mediciones. Con las anteriores sí era consistente, con estas pues era básicamente lo mismo. Entonces, si tengo otro servidor web, le puedo indicar que todo el contenido lo vaya comprimiendo al vuelo, o lo puedo dejar precomprimido dentro de mis fuentes. El algoritmo GZIP es muy poco pesado y bastante eficiente. Entonces, gano mucho más con la compresión que con la minificación. Ahora, la minificación podría hacerme otra cosa. Hay gente que quiere ocultar el funcionamiento de su código. Entonces, yo sé que cuando estoy desarrollando un sistema, la consola de Javascript para depuración es fundamental. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy intentando depurar código minificado? Pues no voy a entender nada de lo que está ocurriendo. Si hay bugs que solo se presentan en producción, eso me estaría hablando de una diferencia de comportamiento. Eso me estaría hablando de lo que vamos a ver muy en breve. De que no es lo mismo el código pre-minificado y post-minificado. Ahora, claro, yo puedo querer esconder cierto código, cierto contenido de los usuarios. ¿Por qué? Pues porque es mi propiedad intelectual y soy muy envidioso y no lo comparto con nadie. Pero la mayor parte del Javascript que estoy enviándole a mis usuarios normalmente, pues es muy conocido. Es jQuery, Farktastic, CK Editor. Cosas que podemos encontrar en cualquier lugar. Entonces, no tiene sentido pues estarse luego escondiendo a los usuarios, gastando recursos e introduciendo nuevos bugs. Pero también está esto de los comportamientos no deseados. A fin de cuentas, un minificador es un compilador. ¿Por qué? Pues bueno, porque a pesar de que el lenguaje puente, el lenguaje objetivo sea en el mismo, está haciendo modificaciones. Aquí no lo... O sea, tengo el exeo, tengo parseo, tengo reescritura de símbolos, reducción lógica, eliminación de código muerto y funciones en línea. Eso es un compilador. Hay algunos que le llaman transpilador porque sirve para copiar de Javascript a Javascript. Oclify.js, por ejemplo, perfecto, me dicen que tengo dos minutos y tengo cuatro láminas, así que estamos perfectamente a tiempo. Javascript.js tiene la característica de que me permite escribir con las facilidades que me da ECMAScript 6, pero lo convierte en ECMAScript 5 que funciona en los navegadores, ¿no? Es una cosa muy buena. Claro, eso cuando funciona bien. Sin embargo, y ahorita les voy a presentar solo unas ligas, nuevamente espero que tengan disponible, si no yo lo voy a subir a mi página web... En breve... La lógica de Javascript y con un jQuery sencillo brincarse a través de la minuncia que hace Oclify.js, brincar cuestiones de autenticación. Simon Josephson, digamos, es conocido por su trabajo en criptografía, en Debian Devel, en la lista de discusiones de desarrollo de Debian, inició un hilo de discusión muy interesante también al respecto. Y bueno, todo compilador tiene ciertos agujeritos. Entonces, todo compilador puede introducir vulnerabilidades que no escribí yo, que no escribí yo en mi código. Entonces, aquí esto se los dejo únicamente como referencia. Veo que estoy exacto con el tiempo y les dejo nada más aquí mis datos y pues me quedo callado. Voy a recuperar aliento y esperar a que me indiquen qué preguntas responderle a ustedes. Gracias por la presentación. Ahora daremos paso a la sección de preguntas y respuestas. Invitamos a los participantes, y bueno, ya nos están poniendo sus preguntas en el chat. Y una de las que tú consideres más relevantes, por favor, respóndela. Ah, ok, perfecto. Entonces, le estaba preguntando aquí a nuestro moderador, ¿voy siguiendo el chat o me mandan las preguntas? Bueno, a ver. ¿Qué opinas de las aplicaciones que tienen Middleware? Es que se mueve bastante rápido. ¿Qué opinas de Node.js a nivel seguridad? No conozco lo suficiente Node.js. Node.js es, digamos, es un uso muy curioso de JavaScript del lado del servidor. Sacaron JavaScript del entorno del navegador. Entonces, no tiene por qué verse como navegador web. Pero realmente no sabría responder claramente a esto. ¿Por qué es mejor WebSockets que Ajax? No es mejor. Son cosas completamente distintas. ¿Qué lenguaje recomiendas para software administrativo, académico en web? Yo me he vuelto muy feliz usando Ruby. Ruby es un lenguaje súper amigable para el desarrollo. No me gusta mucho el manejo cultural de Rails. ¿Qué opinas de X.net? Nunca he usado .net. Nunca he usado .net, así que no lo puedo responder. ¿Has hecho la Biblia o manual para el CISADMIN? Pues te puede sonar medio chistoso, pero creo que sí, una de mis primeras presentaciones eran respecto a eso. ¿Qué importancia tiene el Middleware en el desarrollo web? Es este interesante. Middleware, pues son capas que se ponen como parte de la preparación de una respuesta, como me permiten adecuar una respuesta a diferentes necesidades, a diferentes respuestas. Pues obviamente tienen una gran importancia. No puedo abordarla aquí en dos, tres minutitos que nos quedan, tristemente. Es parte de la manera en que tenemos que construir hoy en día. ¿Qué opinas de un desarrollo backend, de un lenguaje interpretado y uno fuertemente tipado? Bueno, no podemos hablar de una forma tan tajante respecto a qué es interpretado y qué es compilado. Los lenguajes, digamos, llamados de scripting, como PHP, Perl, Ruby, Python, se compilan. Son de compilación ágil. PHP no estoy seguro, porque sí puede tener compilación parcial, pero los demás son de compilación ágil, compilación muy rápida. Y ahorita voy a estar de Jesús Manuel de la Fuente. La compilación es muy rápida y el sistema de tipos es débil. Yo me siento más a gusto en general para lo que hago, que en aplicaciones web, que es tratamiento de cadenas, que es tratamiento de bases de datos con sistemas que no me imponen las restricciones de Java. Pero eso es nuevamente una apreciación personal. Me preguntan, ¿a qué te refieres con agujeros en PHP? PHP tiene agujeros desde su diseño. Es un lenguaje que no tuvo un diseño formal y se nota por la cantidad. O sea, si ustedes ven la cantidad de funciones que tiene la biblioteca estándar de casi cualquier lenguaje, van a ver que cualquier lenguaje es más pequeño que PHP y es más consistente y es más sencillo. PHP tiene una dispersión de funciones demasiado grande. Y pues bueno, por ejemplo, tenemos MySQL Escape, pero no fue suficiente. MySQL Real Escape, ah, pues parece que es suficiente. Pero tengo que estar siempre viendo ahora cómo se llaman las cosas. En fin, podría seguir mucho tiempo. ¿Cómo ves el futuro de los microservicios y los dockers? Mira, Docker se ha puesto bastante de moda. A mí se me hace muy interesante y muy útil la idea de los compartimientos. Pero la forma en que se está impulsando Docker como un no te preocupes por el sistema operativo, todo lo tenemos aquí, no me gusta cómo se está llevando. En fin, ¿cuál es tu opinión de la seguridad en dispositivos móviles a nivel mundial? Android contra iOS. Bueno, aquí en general, pues se dice que es cuestión de cuidado. Se dice que iOS tiene un poco mejor la seguridad que Android. Yo no necesito mucho por móviles, no los conozco bien. iOS lo que tiene es que es un entorno altamente restrictivo, que si no me aprueba una sola compañía mi aplicación, pues estoy en problemas. Entonces, yo no buscaría invertir en iOS. Android tiene un problema severo de seguridad, pero de eso depende del uso que le dé el usuario. Entonces, es un problema muy complejo. Creo que llegué a... Me puse al día, ¿ok? Hablaste de la seguridad de diferentes módulos que contempla un lenguaje, pero ¿cómo interfieren las bases de datos en la seguridad? Bueno, Raimundo, piensa en lo que es una inyección de SQL. O sea, nuevamente piensa en lo que decía, en los puntos de costura. Si mi lenguaje de programación piensa o siente que le puedo mandar una cadena a una base de datos, pero la base de datos toma como contenido activo parte de esa cadena que tiene mezclado con algo que controló un posible atacante, pues bueno, ahí tengo una ventana para modificar directamente toda la información. Nandi, a ese ya respondí, creo que lo estás repitiendo un par de veces. Angular o React, lo siento, no sabría responder. ¿En qué proyectos usar Poli? Nuevamente, yo no estoy tan metido en cada una de las tecnologías que están usando. Yo soy, a fin de cuentas, un desarrollador sencillito y trabajo solo. Casi todos mis desarrollos orientados a web los he hecho en sistemas basados en Ruby, digamos, ya sea para las cosas transaccionales, Raze, para las cosas más sencillas, Sinatra. Y quiero probar sistemas como Django basados en Python, pero no he tenido el tiempo de hacerlo. Pasa que, pues sí, yo, a pesar de que me quejo de los DevOps, he terminado siendo uno. Tengo que hacer todo. Porque en la UNAM no tenemos presupuesto para convertir tanta gente. Entonces, no les puedo decir respecto herramientas particulares, como lo están pidiendo. He oído cosas muy buenas de Angular, pero no sabría decir mucho más que eso. MongoDB, a mí no me gusta la idea esta de perder la seguridad de consistencia que nos dan las bases de datos relacionales. Pero bueno, eso es cosa de, para cada aplicación, para cada necesidad, hacer un análisis. En fin. Creo que llegamos al, alcancé a las preguntas y creo que estamos en el tiempo aquí. Nos decían que, nos decían en la pre-presentación cuando hablé con la gente de Software Guru, que nos iban a cortar a la mala dos minutos antes de la hora. Y ese tiempo se me está pasando. Así que, aprovecho para despedirme de ustedes, por agradecerles su presencia, su interés. Y sigo a las órdenes para lo que ustedes quieran. Pueden escribirme, pueden buscarme por teléfono, lo que fuere. Espero verlos para la siguiente edición.